Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube ya somos un huevo más de 8000 traders que se conectan todos los días para ver nuestras sesiones de Day Trading en directo de 9 y 10 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York Hacemos todos los días trading en vivo con cuenta real de acciones americanas y además, y además, estamos haciendo robots y sistemas automáticos con MetaTrader 4 para simular otros activos y para operar otros activos como el DAX, índices, como Forex por ejemplo el par euro dólar, materias primas como el oro y la plata y también algunas criptodivisas Todo esto lo he empezado a hacer hace poco y ahora por las mañanas lo que hago es dejar un directo abierto con mi robot quema cuentas Renko versión 1.1 y también dejo un escáner que me he programado en MetaTrader que os va a avisar con mi voz de eventos importantes como cambios de tendencia, valores que estén en sobrecompra y en sobreventa tanto de Forex, de índices, materias primas la verdad es que está bastante bien yo os recomiendo que os conectéis alguna vez a esos directos porque está el robot operando y yo abajo en un vídeo grabado cantando, grabado pero en tiempo real o sea, está sincronizado para que cuando pasa algo en real, en tiempo real durante esa sesión de trading europea, yo lo digo está muy bien bueno, pues todo eso está hecho con velas Renko no sé si conocéis lo que son las velas Renko bueno, antes de nada os recuerdo que hay un sorteo abierto ahora mismo en el canal en el que podéis ganar un curso gratuito de trading que es el mío pero complementado con un material extra que ha aportado Dani y podéis ganar una cuenta demo, ¿vale? con data real que esto es lo importante durante una semana para que podáis practicar y hacer trading de acciones americanas tal y como lo hago yo en los directos ¿vale? con mi plataforma si queréis participar, la información la tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo podéis participar en ese sorteo porque todos los lunes vamos a sortear 5 cuentas demos con ese curso y ese complemento que va a meter Dani para enseñaros a usar esa plataforma para que os acerquéis al mundo de las acciones americanas y en una semana podáis ver de qué va ese mundo no vais a aprender trading como profesionales pero al menos si vais a tener la opción de probar con data real una plataforma de acciones americanas ¿vale? es una buena oportunidad y participar es gratuito así que os sugiero que veáis el enlace aquí abajo del sorteo porque os va a gustar bien hoy vengo a hablaros de cómo configurar las velas Renko en MetaTrader 4 veréis si no conocéis las velas Renko podéis buscar información en Youtube yo voy a dar una breve introducción las velas Renko son unas velas especiales que ahora vamos a ver en las que no se tiene en cuenta el tiempo solamente se tiene en cuenta el movimiento del precio ¿vale? esto es importante porque son famosas son famosas porque eliminan mucho ruido de los gráficos y nos facilitan el trading y esto aplicado a los sistemas automáticos que veremos en otro vídeo y es como yo tengo programada mi robot ayuda al sistema automático a detectar posibles entradas de una forma más limpia la verdad es que la vela Renko es muy usado en otras plataformas de trading como por ejemplo NinjaTrader porque vienen de forma nativa en esas plataformas es decir, ya puedes ver un gráfico directamente con vela Renko pero con MetaTrader 4 que es lo que yo uso no se puede me ha costado muchísimo encontrar algo en condiciones realmente bueno que permita graficar velas Renko en MetaTrader 4 ahora lo vamos a ver y ese es el motivo por el que grabó este vídeo para compartir con vosotros cómo se puede hacer con MetaTrader 4 una forma sencilla efectiva y además aunque por desgracia el plugin es de pago pero lo bueno es que aquí abajo en la descripción del vídeo vais a tener unos enlaces con un descuento que me ha hecho el fabricante del plugin para vosotros para esta comunidad ¿vale? de YouTube así que mirad si os interesa aquí abajo porque ahí tenéis los enlaces bien mirad la vela Renko antes de empezar para que sepáis es esto bueno yo lo que voy a hacer va a ser voy a abrir un gráfico del DAX porque mi robot está hecho con el DAX ¿vale? esto es MetaTrader 4 ¿vale? voy a abrir un gráfico de MetaTrader esto es una son velas japonesas velas normales voy a transformar esto yo ya lo tengo instalado ¿vale? voy a transformar esto en vela Renko ¿vale? para eso hay que estar en un plugin que ahora os voy a enseñar paso a paso cómo se instala a continuación te vas a la sección de indicadores cargas este indicador en el gráfico defiendes el tamaño de la vela Renko que son 100 en mi caso OpenDAX ahora te dice ya está transformada ya tengo disponible la vela Renko pero aquí no la veo ¿vale? lo que ha hecho el indicador ha sido coger un gráfico de un minuto de un activo y ahora me dice OpenDAX30M3 Offline for 100 points bar ¿vale? para la vela Renko de 100 puntos ahora me tengo que venir archivo abrir sin conexión busco aquí DAX30M3 y aquí tengo ya el LAX30 graficado le tengo que dar a velas japonesas aquí ¿vale? y estos son las velas Renko ¿veis? son velas con una pequeña espiga o no pero son velas parecen ladrillos de hecho Renko creo que por venir en japonés y significa ladrillo ¿vale? bueno pues esto es un gráfico de velas Renko es mucho más limpio que el gráfico de velas japonesas y si os fijáis yo lo he abierto aquí en M3 pero no porque sea 3 minutos sino porque lo que hace ese indicador y ahora esto lo voy a explicar es adecuarte un activo a velas Renko y te prepara un activo en una temporalidad que no está predefinida en MetaTrader como es 3 minutos no viene por defecto en MetaTrader para no sobreescribir otra temporalidad distinta ¿vale? entonces pero este activo aunque te ponga offline es la forma que tiene MetaTrader de o sea es la forma que tiene este plugin de funcionar él necesita tener que tú tengas abierto este primer gráfico de velas japonesas donde has cargado el indicador ¿vale? ves que este está activo este es el que recibe los datos los ticks en tiempo real ahora veréis como el precio se mueve ya son las 6 y media tarde hora local de España ¿veis? se acaba de mover y es este gráfico el que está nutriendo en tiempo real a este DAX30M3 offline es decir que tenéis que tener los dos gráficos abiertos esto es lo que vamos a conseguir ahora graficar ¿vale? una cosa es esto yo ahora mismo ya tengo mi gráfico del DAX30 ¿vale? con vela renco esto es DAX30 con vela renco insisto la temporalidad queda igual cada vela se forma cuando el precio se mueve 10 pips en mi caso yo las tengo las tengo configuradas así ¿veis? son 10 pips de vela o en el caso de que tengo una espiga porque ha hecho mínimos pues son 10 pips es decir una vela como máximo como máximo una vela puede tener 20 pips ¿vale? en este caso bien esto es lo que vamos a conseguir ¿cómo se consigue? bueno pues mirad hay que hacer bueno este es el gráfico ¿veis? es un gráfico mucho más limpio la verdad es que es una pasada y yo tengo que reconocer que elimina mucho ruido de una gráfica de un activo y facilita el trading ¿vale? sé que en el canal de Discord nuestro canal de Discord es una gran comunidad que hay de Discord tenéis el enlace aquí abajo abierto que está abierta 24 por 7 todos los días de la semana 7 24 horas y se montan unas charlas ahí tremendas y hay muchos de vosotros que trabajáis con vela renco o bien en NinjaTrader que ya vienen por defecto o bien en MetaTrader y como sé que es difícil conseguirle MetaTrader por eso he decidido hacer este vídeo bien ¿qué tenemos que hacer? mirad lo primero que yo voy a enseñar directamente la página del plugin ¿vale? esta es la web del plugin que os tenéis que descargar esto está en el enlace de aquí en la descripción del vídeo ¿vale? aquí te cuentan está en inglés ¿vale? entonces mirad yo me iba a instalar otro MetaTrader y hacer toda la instalación limpia de cero pero no tengo tiempo ya sabéis que yo de tiempo voy un poco mal entonces yo la realidad es que he seguido estos pasos uno a uno lo que voy a hacer va a ser comentarlos porque a mí me ha funcionado perfectamente además si no funciona tiene un soporte que yo no lo he usado pero os van a ayudar seguro porque hay personas aquí detrás de este plugin porque es un plugin muy utilizado ¿vale? vale para MetaTrader 4 y 5 ¿vale? veréis aquí te cuenta un poco de la historia de la renco dice que vienen algo así como... ah! viene de japonés efectivamente significa ladrillo ¿vale? son unos pequeños ladrillos ¿veis? esta es una... esta es... son las pelas renco ¿vale? y eso es lo que te muestra el producto esto es la página de producto ¿vale? que la tenéis aquí abajo en la descripción y aquí vamos a ver el manual para instalar ese producto ¿vale? en MetaTrader 4 veréis en la página de producto al final tenéis tres productos uno que es un producto trial que es el recomiendo que os lo descarguéis porque vais a poder usar esto durante 7 días gratis eso está bien ¿vale? porque así lo vais a poder probar y vais a poder ver si os interesa o no luego tenéis la estándar la versión estándar que es esta de 45 dólares que lo pagas y ya está ¿vale? y luego tienes bueno, tiene una licencia para tres ordenadores ¿vale? y luego tienes la versión pro que es la importante que vale 65 dólares pero aquí abajo tenéis un descuento si la queréis comprar tanto la estándar como la pro que te da una licencia para tres computadores y también te incluye los scripts ¿vale? estos scripts son importantes por algo que vais a ver después ¿vale? pero insisto si os interesa tenéis que comprar la pro porque con la pro luego podréis hacer backtesting ¿vale? podréis hacer simulaciones con velas renko por eso si tenéis pensado hacer simulaciones con robot comprar directamente a la pro ¿vale? porque es la que necesitáis yo ahora os recomiendo que os bajéis la trial ¿bien? os bajéis la trial lo tenéis todo y lo probáis y lo haréis y lo haréis gratis os la bajáis una vez que la bajéis os vais a la página de instalación que está aquí abajo en la descripción del vídeo y aquí te explica cómo instalar la renko en Medatrader 4 ¿vale? voy a repasar que sea esta perfecta ¿vale? pues mirad la instalación es muy sencilla te dice que primero tienes que abrir Medatrader 4 y estar seguro que tienes habilitado la importación de DDLs esto es importante ¿vale? esto es lo que te dice en este primer párrafo tenéis que tener Medatrader 4 en la pestaña de opciones es decir aquí herramientas opciones esto esta ventana es la que me está mostrando aquí ¿vale? tengo que tener 1, 2, 3 y 4 yo imagino que las tendré todas ah bueno no perdón perdón es que esto es para hacerlo igual en Esper Advisor yo tengo puesta la primera y luego permitir la importación de DDLs y permitir web request para una URL que tengo yo puesta aquí pero eso no hace falta es permitir entrar en automático eso para un futuro lo voy a necesitar y permitir la importación de DDLs ¿vale? es que esta versión de Medatrader 4 ¿sabéis lo que pasa? que bueno es la misma pero es posible que a lo mejor alguna opción sea distinta porque tiene varias compilaciones de Medatrader y a lo mejor tenéis una compilación de Medatrader 4 que no es exactamente igual pero si os fijáis estos mensajes están en inglés en la misma ventana que a mí me salía en castellano ¿vale? exactamente igual bueno clicáis estas opciones lo más importante es permitir trading automático importar las permitir la importación de DDLs ¿vale? pues te dice estate seguro que tienes eso habilitado ¿bien? a continuación te descargas el plugin con el enlace de trial que tenéis que os he enseñado antes tenéis el enlace aquí debajo es una instalación como cualquier programa de Windows le dais a next y luego te dice que cuando le dais a next y en el proceso de instalación te pregunte donde lo quieres instalar le tenéis que decir que te lo instale en la carpeta donde tú tengas MetaTrader normalmente yo por ejemplo trabajo con un broker ¿vale? que se llama GKFX pues yo lo tengo en C archivos de programa 86 GKFX MetaTrader ¿vale? pues yo seleccionaría esa de hecho lo vais a ver aquí os lo voy a enseñar en mi ordenador ¿vale? bueno este es mi equipo la unidad C archivos de programa 86 GKFX MetaTrader 4 ¿vale? pues yo selecciono esta carpeta y ya está esa es la carpeta o sea esta es la carpeta que se selecciona aquí aquí en este caso es otro broker distinto ¿no? pero bueno seleccionáis la carpeta donde tengáis instalado vuestro MetaTrader yo seleccionaría GKFX MetaTrader 4 y seguiría y le haría a continuar ¿vale? y una vez que tú seleccionas esta carpeta y se instala el plugin ya está ¿vale? ya lo tenéis instalado yo recomiendo que yo recomiendo que cuando hagáis esto si tenéis MetaTrader abierto lo cerréis y lo volváis a abrir ¿vale? y listo bueno ya tenemos el plugin instalado es muy sencillo hay que habilitar la importación de DLLs y seleccionar esta carpeta perfecto lo siguiente es te dice que tienes que una vez que lo tienes instalado tienes que activar el plugin con la utilidad activate.exe que está dentro de la carpeta en mi caso si me meto aquí veis esto de activate si le dais aquí se ejecuta un programa y aparecerá una ventanita pequeña con un campo de texto en el que te pide un número de licencia pero esto ahora no lo tenéis que hacer porque os vais a descargar la versión trial que tiene 7 días de prueba y simplemente con instalarlo cerrar MetaTrader y volverlo a abrir es suficiente no tenéis que meter ningún número de serie ni nada de hecho en el manual de instalación y de activación te dice que no es necesario para las versiones trial ¿vale? tú te has descargado el plugin te lo has instalado tienes toda la funcionalidad del plugin absolutamente toda ¿vale? de la estándar y de la pro de hecho lo que vais a tener es la pro cuando descargáis el trial lo tenéis todo lo usáis 7 días y a los 7 días te aparecerá un mensaje que te dirá ¡eh! se te ha acabado si quieres comprar el plugin activalo con un número de licencia y entonces será cuando tenéis que comprar la estándar o la pro e insisto si queréis hacer backtesting comprar la pro si tenéis en mente hacer backtesting con robot comprar la pro ¿vale? os lo digo porque es importante bueno hemos apagado hemos cerrado MetaTrader lo hemos vuelto a abrir y ahora es cuando hay que usar el el activar la vela renco de MetaTrader que es justo lo que os he contado antes y aquí explica todo el proceso ¿vale? mirad y esto es lo que lo vamos a hacer ahora otra vez te dice una vez que tienes que has arrancado MetaTrader después de haber instalado el plugin te vas a un activo el que sea yo voy a seleccionar DAX 30 ¿vale? le doy a ventana el gráfico y me aparece y aquí te dice hazlo en un minuto en la gráfica de un minuto ¿sabéis por qué? porque es la que consigue más los ticks es decir tenéis que seleccionar el activo que queráis y seleccionar la gráfica de un minuto la temporalidad de un minuto de ese activo yo lo tengo con el DAX ¿vale? ahora mismo está con el DAX esto es justo lo que he hecho antes y luego en la página te dice tienes que irte a la sección de indicadores ¿vale? de indicadores de indicadores o custom indicators ¿vale? y buscar Renco Bar Chart lo pinchas y lo arrastras y fijaos que aquí te dice en la temporalidad de un minuto ¿vale? y es lo que yo voy a hacer ahora yo veo aquí en el navegador que tengo aquí en mi bueno si no lo veis pues os vais a ver navegador y os aparece esto aquí veréis cuentas indicadores asesores expertos y script es importante en indicadores que busquéis el Renco Bar Chart en mi caso aparece Renco Bar Chart B o sea guión bajo B574 esto es por la compilación del indicador pero vosotros veréis lo mismo o veréis Renco Bar Chart guión B y otro número pero es ese ¿vale? Renco Bar Chart guión bajo B y lo que sea no el Renco Bar Chart info no es el Bar Chart guión bajo ¿vale? y te dice en la temporalidad de un minuto tú abres tu gráfico de activo el que quieras Forex índices yo he abierto el DAX seleccionas un minuto coges el indicador pinchas y sin soltar lo arrastras y sueltas pum y te aparece esto esta ventana cuenta con todas las variables que tú le puedes modificar a este indicador para transformar este gráfico de un minuto en vela Renco todas estas variables te las explica en esta página web ¿vale? veis aquí aquí te lo explica todo cada una de esas variables de esta ventana que es la que os he enseñado antes os la explica yo solamente modifico el valor de 100 porque en este caso mi broker para el DAX me da un decimal ¿vale? y al tener un decimal le tengo que poner 100 si fueran dos decimales le tendría que poner 1000 ¿vale? esto es una cosa para ajustar la vela Renco exactamente al índice del precio yo creo que esa es la regla ¿vale? os lo digo para que lo sepáis yo le pongo 100 le doy a aceptar el resto la verdad es que no lo modifico porque no soy un usuario tan avanzado de vela Renco ¿vale? para mí esto es más que suficiente le doy ok y a continuación me aparece inicializando waiting for first tick está inicializando el indicador este y está esperando a que el DAX se mueva y cuando se mueva un tick entonces ya está se ha movido el precio de un tick ha tardado un poco porque estamos ya fuera de mercado por decirlo así se ha movido un tick y entonces el indicador ya internamente ha conseguido todos estos datos es capaz de transformarlo en Renco y fijaos que ahora dice open DAX 30 en M3 offline para vela Renco de 100 points ¿vale? ahora es cuando yo dejo esto abierto es importante que tengáis el DAX M1 con este con este indicador ejecutándose es importante que esto esté abierto y ahora me voy a archivo a briefing conexión busco el DAX 30 M3 que es una temporalidad que no se suele usar en MetaTrader ¿vale? por eso te ponen M3 aquí está le doy dos veces y aquí me aparece DAX 30 M3 que es una nueva temporalidad que se ha inventado el indicador ¿vale? y se lo ha metido a MetaTrader y aquí tengo bueno esto me aparece con velas de barras pero yo quiero las velas japonesas tenéis que dar las velas japonesas porque son estas velas las que realmente os muestro os van a mostrar gracias al indicador las velas Renco le damos a zoom y aquí tenemos nuestras velas Renco con 10 pip de tamaño como máximo de 20 en el caso de que lleguen hagan mínimo ¿vale? y aquí tenemos nuestras velas Renco entonces el funcionamiento es sencillo tenemos DAX 30 de un minuto abierto porque este es el que recibe la información de mercado ¿vale? y en DAX 30 M3 offline tenemos las velas Renco mostrando el gráfico mostrado con velas Renco con el avance del precio ¿vale? y a este gráfico lo está nutriendo en tiempo real el M1 que tenemos abierto que siempre tenemos que tener abierto ¿vale? esta es la forma de graficar con velas Renco en MetaTrader 4 ya está ya está no hay que hacer nada más ¿vale? insisto quería haber hecho una instalación nueva pero es que me suponía un lío y un pollo y tiempo del que no dispongo pero yo creo que además funciona perfectamente el plugin es un plugin profesional y funciona perfectamente ¿vale? así que no vais a tener ningún problema con este vídeo he intentado echaros una mano y guiaros un poco paso a paso os puedo decir que funciona muy bien el fabricante me ha permitido ofreceros un descuento ¿vale? por la compra de la versión estándar o de la versión pro tenéis los enlaces aquí debajo todo lo que he hablado por orden lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo así que espero que este vídeo os haya gustado tenía muchas ganas de grabarlo y subirlo ya podéis graficar con velas Renco de una forma profesional en MetaTrader 4 con cualquier activo si tenéis alguna duda o alguna pregunta dejad un comentario y yo responderé ¿vale? hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado este vídeo recordad que tenéis un curso gratuito de trading de acciones americanas en curso.com y que hacemos directos todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana hora local de Nueva York traders no olvidéis el sorteo también tenéis la información aquí debajo ¿vale? todos los lunes sorteamos 5 cursos gratuitos con un pack extra de Dani de vídeos de Dani y 5 cuentas demo de mi plataforma para que la podáis usar durante una semana y podáis acercaros al mundo del trading de las acciones americanas con data real que es lo importante traders muchísimas gracias a todos por favor denle like al vídeo suscríbanse al canal y compartan el vídeo abajo hay canales de whatsapp hay un enlace para compartir por whatsapp por telegram compartanlo hombre que está muy bien un abrazo muy fuerte traders nos vemos en los directos chao 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 chao